El panel de evaluación de candidatos a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos descalifica a la ex ministra de Transparencia, Nardi Sucso, para integrar esa instancia debido a la falta de conocimiento, experiencia, entre otros. El panel de evaluación de candidatos a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no recomendó a Nardi Sucso, ex ministra de Transparencia, para ocupar un lugar en esa instancia. Según el informe escrito, dice que podría existir una posible falta de independencia e imparcialidad dada su estrecha afiliación con el actual gobierno de Bolivia. Tras reconocer la experiencia de Sucso en la protección de los derechos de indígenas, mujeres y niñas, el panel consideró riesgoso que no posea el mismo grado de experiencia sobre actividades judiciales y de las labores del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que otros candidatos. Soy embajadora del Estado Polinacional de Bolivia ante Naciones Unidas en Concedo y Cálebre. Actualmente he expresido el grupo de trabajo en favor de una declaración de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en áreas rurales. El panel lamentó que la candidata no se haya mostrado dispuesta a realizar una entrevista con el equipo evaluador, dado que la misma podría haber permitido esclarecer las preocupaciones sobre estos puntos y sobre algunas denuncias en su contra. Sucso fue postulada por el gobierno, pero su candidatura fue cuestionada por asistentes en un foro y por varias autoridades en nuestro país.